La pandemia nos ha mentalizado a todos sobre la importancia de la salud. Lo que antes apenas le prestábamos atención solo cuando nos enfermábamos, hoy es una prioridad. Es por eso que la Fundación Santa Fe de Bogotá creó Cuida tu Salud, un podcast en el que aprenderemos muchísimo de la mano de los doctores de esta entidad. En este episodio, tal y como nos lo sugirieron algunos de ustedes, vamos a hablar sobre hombro y codo, dos partes del cuerpo fundamentales para el funcionamiento de nuestras manos, que es lo que más utilizamos en nuestro día a día. Y con nosotros va a estar el Dr. Guido Fierro, ortopedista y cirujano y jefe de la unidad de codo y hombro de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Bienvenido a Cuida tu Salud, Dr. Fierro. Muchas gracias, Diego, por esta invitación y gracias a todas las personas que están escuchando este podcast que estoy seguro les va a servir para su vida en este momento y para los planes que tienen hacia futuro cuando inicien su vida deportiva. Bueno, doctor, arranquemos y es con la siguiente pregunta. Yo soy tenista, no muy bueno, juego tenis de manera ocasional y hace unos meses me empezó un dolor aquí en el hombro y el dolor va y viene, a veces duermo con molestias, otras veces no, me aplico una crema de esas de calor y le comento a mi señor y mi señora me dice tranquilo que eso se va a ir, pero yo siento que eso no está bien. Sí, siente que no se va a ir. No, siento que no está bien el hacerle caso a mi señora. Ah, ok, ok. No, digamos que es normal sentir dolor, digamos, es parte de la vida y ciertos dolores que uno puede tolerar, pero hay cosas que ya llaman la atención cuando inicia el dolor y es uno si inicia de forma súbita y es decir que haciendo un movimiento, haciendo un ejercicio, uno siente un desgarro, uno siente un dolor, un pico de dolor, ahí eso ya es un signo de alarma. Y otro signo de alarma puede ser que el dolor no se vaya, digamos que después de jugar su partido de tenis, por ejemplo, y se llega a la casa un día y se siente un poco adolorido, nada del otro mundo, y al otro día persiste el dolor, y otros dos o tres días persiste el dolor, ya esto se convierte en otra bandera roja, un signo de alarma que debería hacernos consultar. Pero vuelvo y insisto, los dos puntos rojos, digamos, como las dos banderas rojas que yo le diría a las personas que estén pendientes con su dolor en el hombro o en el codo y es uno, en el momento como aparece, si es en un gesto deportivo, en el tenis, que es su pregunta, o si el dolor persiste después de un par de días. Es normal que todas las señoras dicen tranquilo, tranquilo, el dolor se va a ir, a todos nos lo dicen, pero no siempre pasa. Entonces, si uno sigue esas dos pequeñas referencias, puede encontrar un dolor que realmente nos haga consultar. ¿Los problemas de hombro y codo serán solamente por golpes? Uno siempre piensa que tiene que ocurrir un trauma para que algo cambie en su cuerpo, y no necesariamente es así. Uno puede dividirle estos dolores o la aparición de los dolores en varios grupos. Uno, evidentemente, el traumático, y es cuando la persona está bien, no tiene nada, y hay una caída, hay un traumatismo de algún tipo, hay un movimiento extremo que lleve a que se lesione algo en el hombro. Ese sería como el primer grupo, pero hay otro grupo de enfermedades que pueden suceder por efectos del paso del tiempo, que son lesiones degenerativas en el hombro, que no necesariamente requieren un manejo quirúrgico, o incluso tratamiento algunas veces, pero que sí son producto de que el cuerpo va envejeciendo, se va perdiendo la elasticidad de los tendones en el hombro, se van perdiendo las propiedades del cartílago en el hombro, y eso lleva a enfermedades. Entonces, de forma sencilla y práctica, yo podría dividir esta causa de dolor en el hombro en dos grandes grupos. La traumática, como ya lo mencionamos, y la que es producto de la edad, de la degeneración de los tejidos. Permítame detenerme ahí, usted está hablando de hábito de vida, de estilo de vida. ¿Cómo influiría el estilo de vida en mi movimiento de codo y hombro? Claro, digamos, cuando uno piensa en el hombro y en el codo, siempre se toca la parte lateral del brazo, digamos, pero realmente para el cuerpo, el hombro empieza desde mucho antes, empieza desde la unión entre la reja costal y la escápula, por ejemplo, empieza desde la parte de atrás del hombro. Eso está en la parte de atrás del hombro. O sea, eso es acá. Esa es la famosa paleta, o el lomoplato, es la escápula. Entonces, para las personas que están viendo este podcast, es desde atrás de todo esto, ahí es la base de nuestro hombro, ahí empieza el miembro superior. Pero ojo acá, porque cuando realizamos un movimiento con nuestro miembro superior, es todo el cuerpo el que está actuando, no es solamente esa articulación la que se mueve. De hecho, cualquiera de ustedes en su casa, hagan la prueba, intenten llevar el brazo hacia atrás, como del carro, coger algo en la silla de atrás del carro, se van a dar cuenta que automáticamente su abdomen, sus piernas se contraen para dar estabilidad a ese miembro superior. Entonces, estilos de vida, volviendo a los hábitos, que lleven a retracciones en los miembros inferiores, a debilidades en la columna lumbar, en el core, que lleve que las escápulas se vayan hacia adelante, como actitudes, por ejemplo, estar leyendo en el celular de cerca, por ejemplo. Encorbarse. Exactamente, actitudes de encorbarse, van a ir lentamente alterando la biomecánica del cuerpo. Y cuando llegue ese momento en el que la persona le exige a su hombro, pues su hombro no va a estar en capacidad de responder como lo haría si no tuviera estos hábitos inadecuados. ¿Por qué es tan importante el hombro y el codo, doctor? La respuesta más fácil de entender por qué es importante el hombro y el codo es, ya también lo acaba de mencionar un poco, y es que son las articulaciones que nos permiten poner la mano donde queremos que esté. Si nos permite ubicar nuestra mano en el espacio. Piensen, si no tuviera movimiento en el hombro o en el codo, ¿cómo harían para coger un vaso? ¿Cómo harían para quitar un gancho de ropa? No podrían, porque la mano estaría fija en ese punto en el espacio. Pero si tenemos un buen movimiento en el hombro y en el codo, podemos llevar la mano a cualquier posición que queramos. De hecho, el hombro es la articulación más móvil del cuerpo. Si tiene un grado de libertad que no tiene ninguna otra articulación, es precisamente por eso, porque el ser humano necesita poner la mano en muchos puntos en el espacio. Ese es, a nivel más básico, la importancia del hombro y el codo para el ser humano, para la vida cotidiana. ¿Cómo cuida uno el hombro y el codo? Esa es una muy buena pregunta, de hecho, porque si uno mira su estilo de vida occidental, el estilo de vida occidental no es muy favorable para el hombro y para el codo, por el computador, por los portátiles, por el celular. Bueno, eso también ya es occidental y oriental también. Pero, por ejemplo, el celular uno pensaría que el celular es un tema más de manos y de muñecas, pero no... Pero como hablamos anteriormente, para que la mano esté en esta posición, ¿cómo deben estar los hombros? Hacia adelante, la actitud de la columna también es hacia adelante. Entonces, todo esto lentamente le va pasando la factura a las personas porque van tomando actitudes y posiciones que no son las adecuadas. Entonces, esto lentamente va alterando la longitud de los músculos, va alterando el fortalecimiento de algunos músculos necesarios en el hombro y en la cintura escapular que en algún momento van a pasar la factura a la persona, van a hacer que le duela el hombro. Entonces, a su pregunta de cómo hacer para mantener un hombro saludable, yo le diría es uno mantenga un buen balance de su cuerpo, no solamente del hombro, mantenga un buen balance de toda su cadena muscular, estamos hablando de una buena postura, hombros hacia atrás, tenga los brazos apoyados cuando trabaje, tenga pausas activas, cuando esté en el computador no utilice el portátil con la mirada hacia abajo, hacia la pantalla, tenga la mirada hacia el frente, entonces todo esto hace que durante varias horas de trabajo el cuerpo tenga una actitud óptima para el balance de su cuerpo, para el balance de la cintura escapular. Esa es la forma más fácil como de mantenerse en un estado de prevención del hombro. Por supuesto, hay otras que son mantener los arcos de movimiento completos, de vez en cuando levantar los brazos completamente tanto hacia arriba como hacia atrás, hacer fortalecimiento de los músculos del manguito rotador y de la cintura escapular, los que están alrededor de la escapula. Ahí discúlpeme, pero ya que estamos en video, levantar, cuando usted dice es levantarlo completo ¿es así o es otro tipo de ejercicio? Digamos que el hombro uno lo puede vivir en las rotaciones, eso es elevación completo, eso es rotación externa máxima, es decir, como alejando la mano del cuerpo. ¿Y con el codo pegado al cuerpo o no? Con el codo, uno posiciones con el codo pegado al cuerpo y la otra es con el brazo hacia atrás, ¿ok? La forma más sencilla que todos lo podemos realizar es junte las dos manos en la parte de atrás, ¿sí? de la espalda y de esa forma un brazo está en máxima rotación externa y el otro está en máxima rotación interna y luego cambie la posición, ¿sí? Entonces, de esa forma todos los días en la ducha a todos ustedes que están oyendo este podcast pueden mantener ese rango de movimiento de su hombro y eso les va a prevenir al menos algún tipo de retracción en el hombro que le va a evitar problemas. ¿Ejercicio, por ejemplo, lo que es pesas o que usted está hablando, ¿eso también es bueno o no tanto? Por supuesto que todo ejercicio bien diseñado y bien dirigido está bien, pero la mnemotecnia más sencilla, digamos, más general para proteger el hombro es que el codo esté por delante del hombro. Me explico, cualquier movimiento, ejercicio, máquina que a ustedes se les ocurra, simplemente piensen en dónde está el codo con respecto al hombro. Si el codo está hacia atrás del hombro, la parte posterior, los tendones del manguito rotador van a cambiar su vector, van a cambiar su dirección y esto los pone en riesgo. Pero si el codo está por delante del hombro, esto va a hacer que la línea de tracción de estos tendones sea mucho más favorable para ellos y evita algún tipo de lesiones. Todos queremos, y eso es normal por la televisión, por los medios, vemos gente haciendo cosas extremas y uno quiere hacer eso, pero es difícil que una persona pase de no hacer nada a hacer ciertos ejercicios extremos sin tener algún tipo de lesión. Entonces, no se preocupen, mientras mantengan el codo delante del hombro en sus ejercicios, van a tener un grado de protección. Esto es general, por supuesto hay excepciones y hay detalles en el movimiento, pero una forma fácil de recordar cómo proteger mi hombro es eso, el codo por delante del hombro. Doctor, entiendo que el último recurso para curar una lesión de codo y hombro es la cirugía, pero hay veces que es necesaria, que no se puede hacer otra cosa. ¿Cuándo es ese momento? Uno podría dividir esta pregunta en dos tipos. Hay veces que es de una hay que operar en ciertos casos, pero esos son casos más puntuales a los cuales no voy a hacer énfasis acá. Voy a hablar de ese dolor que es lento que la persona lo tiene hace mucho tiempo. Uno puede dividir el tratamiento en tres grupos en términos muy generales en el hombro. Bueno, o cuatro grupos si uno cuenta que no hacer nada y esperar también podría ser una alternativa, pero usualmente cuando las personas ya nos consultan ya han esperado un tiempo, en su caso de que su señora le dice espérese que se le quite, ya lleva mucho tiempo y el tiempo no lo curó. Entonces, viene el siguiente nivel de tratamiento de la mayoría de lesiones en el hombro y es con rehabilitación, buenas posturas, medicación antiinflamatoria, tratar de corregir todo eso que lo llevó a tener esa lesión en el hombro. No estamos hablando de traumas, no estamos hablando de fracturas. Entonces, ese sería como el segundo nivel. El tercer nivel es un nivel medio intermedio entre esto y la cirugía y ahí entran infiltraciones o otro tipo de acciones que si bien no son quirúrgicas pero son un poco más invasivas con el cuerpo y si eso no funciona ya uno empieza a pensar en la cirugía. Esto es como la escalera de toma de decisiones más general que uno puede tener en el hombro. Pero insisto, hay muchas excepciones, hay lesiones traumáticas del manguito rotador, es decir, la persona que está bien se cae y se rompe completamente los tendones en el hombro. Esa persona es muy diferente a un hermano que lleva cinco años con dolor en el hombro y una lesión que ha venido progresando lentamente. Entonces, si ve como la misma patología puede tener dos tipos de intervenciones completamente diferentes. Uno, el que se lo rompe traumáticamente requiere cirugía. El otro puede beneficiarse de rehabilitación y de manejar el resto de cosas que ya acabamos de mencionar. Hablando de cirugías, yo tuve la oportunidad preparándome para este podcast de hablar con ocho pacientes que se sometieron a una operación y la mayoría de esos pacientes llegaron a la operación porque después de probar todos los tratamientos pues el dolor continuaba y se tomó la decisión de operarse. Uno les preguntaba por qué no se operaron antes. Algunos decían pues porque el médico nos recomendó que siguiéramos unos tratamientos para ver si era necesario y otros decían por físico pánico de la intervención. Pero después uno les preguntaba ¿y cómo le fue en la operación? Fue ambulatoria, la recuperación fue muy rápida y realmente me hubiera ahorrado seis meses o siete meses de estos dolores si me hubiera operado cuando el doctor me lo sugirió. ¿Por qué la gente le tiene tanto miedo a la cirugía? Sí, es una realidad que las personas le tienen miedo hablando principalmente del manguito rotador para tener una enfermedad. Solo el manguito rotador a ver si lo entendí el manguito rotador no es esto que uno que gira el manguito rotador es todo el sistema son los tendones que abrazan la cabeza del húmero son solo cuatro no son todos los del hombro son solo cuatro que están acá entonces esos tendones se rompen se separan del hueso entonces ya queda el tendón que es como la cuerda queda separada del hueso entonces lo que hace la cirugía de manguito rotador es coger ese tendón esa cuerda y reinsertarla en el hueso eso es básicamente lo que hacemos en la cirugía pero digamos yo podría agrupar un poco su pregunta de por qué a la gente le da miedo entonces antes de responder por qué a la gente le da miedo miremos qué hace que a las personas les vaya bien o les vaya mal con la cirugía y por supuesto como en todo el que le va bien en la cirugía pues no habla mucho y el que le va mal habla muchísimo de que le fue mal entonces pero ¿dónde está el punto que hace la diferencia entre uno y el otro? uno lo puede dividir en tres aspectos grandes el primero y es el paciente mismo y es la calidad del tejido si bien los tendones son diferentes la calidad del tendón de la calidad del tejido es distinta entre una persona y otra el tamaño de la lesión es diferente ok entonces el grado de atrofia de los músculos también es diferente entre una persona y otra y todo eso hace la diferencia es decir se puede encontrar 10 personas las 10 dicen que le operaron el manguito pero realmente eran 10 cirugías completamente diferentes entonces ese es el primer factor las características del paciente y del hombro en particular el segundo factor es por supuesto la cirugía misma si es la técnica quirúrgica los protocolos que se utilizaron para realizar esa cirugía y pues la habilidad de lograr una reparación lo más anatómica posible ese sería el segundo aspecto y el tercer aspecto volvemos al paciente pero ya no es el hombro mismo sino es la adherencia que tiene la persona en su rehabilitación y en entender lo que le sucedió es muy frecuente que uno piense que operarse el manguito rotador es algo así como operarse el apéndice cuando le sacaron el apéndice y ya no hay rehabilitación para el apéndice en el hombro no en el hombro nosotros no cambiamos nada nada en el tejido simplemente lo reinsertamos pero si la persona no cuida su cirugía no se rehabilita adecuadamente no va a tener el resultado que tendría la otra persona que fue juiciosa entonces volviendo al inicio de por qué les da miedo les da miedo claro porque siempre hay una persona que les habla de pronto un poco mal de la cirugía pero por cada persona que siguió sintiendo dolor en la cirugía hay muchísimos más que están perfectos que están bien y que se sienten felices de haberse operado ¿usted solo opera manguito rotador o hay otro tipo de cirugías en lo que tiene que ver con codo y hombro? claro hay muchísimas cirugías depende de qué estructura está afectada en cada persona digamos lo más común en nuestra sección de hombro es el manguito rotador por supuesto tenemos todo un centro de cuidado clínico de manguito rotador pero hay muchas otras enfermedades que son susceptibles de cirugía lesiones en el bíceps lesiones en el labrum cuando la gente se le luxa el hombro por ejemplo las inestabilidades de hombro eso es un grupo grande de pacientes que tenemos pacientes con rigidez en el hombro el famoso hombro congelado también es una patología ¿hombro congelado es que no se puede mover? exacto ¿el hombro congelado qué es? es que la bolsa donde está metida el hombro la cápsula articular se empieza a poner gruesa dura y el hombro pierde la elasticidad digamos que es una buena pregunta porque todos piensan que el hombro está solo allá dentro de los tendones y no el hombro es una articulación que está recubierta por una cápsula es su bolsa y esa cápsula tiene que ser lo suficientemente laxa para que podamos mover el hombro y lo suficientemente rígida para que el hombro no se salga de su puesto si es un fino balance cuando ese balance se altera hacia un lado o hacia el otro hay problemas ¿y por qué se altera? si es muy laxa es porque a la gente se le sale el hombro de su puesto por ejemplo entonces se rompe el empaque del hombro y esto hace que a la persona se le siga saliendo el hombro es como un lado de la balanza y el otro lado de la balanza es cuando se pone gruesa esa cápsula se pone rígida dura y la duele y la persona no puede mover el hombro ¿por qué pasa esto? en la mayoría de ocasiones no sabemos por qué da pero yo le diría a las personas que nos están viendo si usted tiene entre 40 y 60 años inicia con un dolor que no sabe por qué le empezó un dolor y lentamente empieza a perder movimiento en el hombro lo más probable es que tenga un síndrome de hombro congelado que es una entidad completamente diferente una enfermedad diferente a las lesiones del manguito rotador ¿cómo prevenir lesiones de hombro y codo? recomendaciones que nos den recomendaciones aparte de las que ya nos dio pero por ejemplo la deportista o a otros mayores ¿hay tips que pueda dar? sí yo creo que ahí ya entramos en una población un poco más específica que son los deportistas o la gente que si bien no es deportista de alto rendimiento quiere hacer o iniciar su deporte yo le diría uno prepárense bien en su gesto deportivo o sea entiendan bien cómo es el movimiento que debe hacer su deporte y cada deporte tiene una forma de ser realizado ¿ok? dos piense no solamente en el hombro o en el codo piense en su cuerpo en general en la parte cardiovascular en la alimentación en todo esto que pues lo hace ser a esa persona en conjunto y tres no deje pasar ningún dolor ningún detalle en su cuerpo muchas veces arrancamos a jugar tenis por ejemplo su deporte y empezamos con una molestia en la pierna una molestia en el codo y uno le presta atención pero que va aumentando cada fin de semana es peor y es peor y siempre tenemos la esperanza de que se quite pero no se quita ojo con esos dolores porque a mediano plazo pueden traer consecuencias mucho más serias pueden terminar en cirugía un paciente que hubiera perfectamente no necesitado cirugía si se hubiera rehabilitado o tratado antes y para los adultos mayores hay como prevenir una pregunta porque todos queremos prevenir la artrosis si la artrosis es un proceso degenerativo de la articulación es decir así como al pelo le salen canas y es normal o a la piel le salen arrugas y es normal a la articulación le sale artrosis si entonces es bien difícil como previene uno que no le salgan canas o arrugas es complejo uno puede hacer pintarse el pelo puede echarse cremas pero eso no va a hacer que el problema se quite si eso lo va digamos hacer un poco más lento pero no va a hacer que se quite algo así pasa con las articulaciones con la diferencia que la artrosis si duele entonces esa es la gran diferencia pero como prevenir o como no prevenir yo no lo llamaría prevenir pero como enlentecer un poco los síntomas de la artrosis ahí donde entra tener un buen balance muscular mantener un buen movimiento de la articulación para prolongar la aparición de síntomas por la artrosis alguien se puede preguntar bueno pero mi mamá murió de 98 años y no tenía artrosis si es cierto hay personas que le da artrosis mucho más temprano en la vida que a otras así como a gente que le sale canas más rápido que a otras pero entonces a todo el mundo le da artrosis en principio no ojo hay personas que se mueren sin artrosis pero que pasaría si esa persona sigue viviendo más tiempo eventualmente le podría dar o sea es decir la artrosis no es una enfermedad la artrosis es un proceso degenerativo del ser humano estamos hablando de la artrosis primaria sin fracturas sin golpes por supuesto si una persona se fractura se rompe todo el hombro y daña el cartílago ya le va a dar artrosis pero es una artrosis distinta es una artrosis porque lo perdió de forma aguda y traumática en algún momento de su vida ¿por qué la unidad de codo y hombro de la fundación es tan reconocida a nivel regional? yo exactamente su pregunta es difícil responderla porque pues no quiero decir que somos reconocidos lo que sí le puedo decir y le digo a todas las personas que están viendo esto es que tanto el doctor Juan Carlos González como Guido Fierro ponemos al paciente primero siempre siempre tratamos de pensar como si fuéramos el paciente ¿qué haría yo si estuviera en su silla? y creo que cuando uno hace ese ejercicio y eso es algo que nos caracteriza como sección de hombro si uno hace ese ejercicio va a encontrar la mejor opción para cada una de las personas porque vamos a investigar muchas veces no sabemos exactamente qué está pasando es normal y proponemos todo nuestro empeño en investigar qué tiene esa persona para brindarle el mejor tratamiento que esa persona requiere entonces a su pregunta yo la cambiaría un poco y es ¿qué nos caracteriza podría decirlo así? y con seguridad le digo que lo que nos caracteriza es que ponemos al paciente primero sobre cualquier otra situación doctor nos dejamos algo por fuera para comentarle a las personas que nos están viendo y oyendo pues por supuesto que sí en cuanto a hombro y codo podríamos hablar semanas aquí los dos hablando de cada una de las patologías cada uno de los síntomas en el hombro y en el codo pero si yo pudiese resumir o qué quisiera dejarle a las personas que están oyendo esto lo que yo les diría es sean felices hagan lo que ustedes los hace ser ustedes que si su cuerpo no los acompaña en alguno de esos momentos pues para eso estamos nosotros para ayudarles a que sean lo que ustedes quieren ser a que hagan lo que los hace ser pues nada doctor Fierro a los que tenemos dolores en el codo o en el hombro recordarles que hay que consultar que no dejemos que esto se posponga porque podemos terminar con un dolor mucho más fuerte que se puede prevenir a tiempo gracias por su tiempo muy apasionante el tema del codo y el hombro estén pendientes de nuestras redes sociales para el próximo capítulo muchas gracias suscríbanse al podcast soy Diego Santos saludos venga doctor usted me dejó preocupado porque uno cuando va a hacer esto yo no llego si no esa vaina eso si debería llegar es que le falta movimiento o sea debe practicar esto todos los días en la ducha intenta hacer 4 o 5 veces y lo va a alcanzar mire haciendo esto todos los días el hombro va a ser flexible si y usted va a evitar creo que la mitad de los problemas en el hombro usted los va a evitar con ese movimiento porque su actitud corporal va a cambiar simplemente hacerlo hacerlo todo el tiempo y de esa forma va a mantener móvil su hombro o sea ahí le falta háganle háganle aquí ya está que llega fíjese sí